Si los tienen a mano, para cumplir con los vecinos, ¿eh? Para cumplir con los vecinos, porque si no, se nos amontonan, se nos amontonan todos, sí. Vamos con la línea de vecinos. Vecinos, ahí está. Chica un poquito, ahora sí, 351-590-460220 en la línea directa, que dice así, Lagarto, ¿a quién se debe llamar cuando hacen trabajar a una persona de riesgo? A una persona de riesgo en el Ministerio de Trabajo, si está en un trabajo, ¿no es cierto? Está en relación de dependencia al Ministerio de Trabajo. Bien, vamos ahora a otro mensaje. Les hago una propuesta. ¿Por qué no extremamos los controles en los ingresos a Córdoba? Bueno, hay toda una discusión sobre eso. Hay toda una discusión sobre eso. Si la provincia cierra los límites, porque está visto que lo que viene de afuera es lo que trae la contaminación. Hay una discusión. Vamos a otro mensaje. Por favor, hablen de lo que ocurre con el aguinaldo de los empleados públicos. Bueno, creo que esta mañana lo dijo Daniel Alassia en la información. Y que lo pueden pagar en cuota. Exactamente. Vamos a otro mensaje. ¿Están habilitadas las escuelas de peluquerías? Si están habilitadas, a ver, no tienen título habilitante. No me parece que tengan, me parece que no tienen el aval del Ministerio de Educación. Si a eso se refiere. Sé que hay un trámite para hacer las oficiales. Ahora, si están dictando clases, no se creería que no. Quisiera que hagan un reclamo con las cloacas que están ubicadas en Pigüez, debe ser, y tres arroyos ya están colapsadas. Ay, ay, ay. Bueno, seguimos. Soy vecina de Alto Alverde y este sábado se llevaron la camioneta desde la puerta de mi casa. La policía está en otra cosa y los delitos no paran de aumentar. Bueno, seguimos. Por favor, quisiera que mencionen en tu programa si pueden reparar el alumbrado de la autopista Ruta 19 porque es una boca de lobo. Atento, alumbrado. Soy vecino de Villa del Prado y la verdad estoy muy preocupado porque se habría producido otro caso de COVID-19. ¿Existen realmente los controles? Sí, sí existen. Sí existen, sí existen. Necesito visitar a mi papá que vive en Ríos Ceballos. ¿Puedo viajar? Si es de Córdoba, no. Si es de Córdoba, no, pero de todas maneras hay una página y debe informarse ahí en la página. Y hay una aplicación también. En Córdoba, o Cuidar, la aplicación Cuidar. En Barrio San Jorge están organizando campeonatos de fútbol y nadie controla nada. Eso no se puede, van a ir en cana todos. Otro mensaje que ingresa a la línea vecino. ¿Cuándo piensa abrir la escuela de tránsito? Es una vergüenza que no pueda renovar la licencia del moto. Claro, bueno, a eso se debe a la inactividad de los empleados municipales. Exactamente. Hasta el 29, ¿no? Está prorrogado el carnet. Estoy indignada porque en Toledo abrió la municipalidad y vienen muchos vecinos de otras ciudades a realizarse el carnet de conducción. No les va a servir, no les va a servir porque lo agarran acá en Córdoba y no tienen el domicilio en Córdoba y chao. Y de otras localidades tampoco les sirve. Sí, dale, exactamente. El carnet tiene que ser de la localidad donde vive. Donde vos sos. Bueno, ah, listo, listo. Este último, si viene el Día del Padre y hace un tiempo que no puedo ver a mis hijos, por favor, que la justicia dicte una resolución en torno a mi caso. Bueno, sí, eso es complicado, tiene que ser rápido. Bueno, compras y salió de tu casa en elbalcón.com.